¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. No cabe duda que Ángela y Pepe Aguilar tienen una gran relación padre e hija. De hecho, fue la joven cantante la encargada de presentar a su padre durante los premios de la radio 2021, así como entregarle su premio, el cual nunca llegó al escenario. Por eso hoy te presentamos la reacción de Ángela Aguilar al ver que su padre no recibió su premio sobre el escenario. Hace un par de días, los premios de la radio celebraron su edición 2021, teniendo la participación de grandes estrellas de la música regional mexicana, por lo que no pudo faltar la familia Aguilar. De hecho, fue Ángela quien no solo se llevó a casa tres galardones, sino que también ofreció una increíble performance al interpretar sus exitosos temas ahí donde me ven y en realidad. Sin embargo, su padre Pepe Aguilar también subió al escenario, por lo que fue Ángela la encargada de presentarlo, reconociendo el gran honor que es el poder decir que forma parte de la familia Aguilar, así como la orgullosa que está de su padre. Es un verdadero honor presentarles a un hombre que me ha guiado durante toda mi vida, un hombre que para mí lo es todo y estoy extremadamente orgullosa de tener su sangre en mi cuerpo, expresó Ángela. Es un verdadero honor presentarles a un hombre que me ha guiado durante toda mi vida. Posteriormente, Pepe deleitó al público interpretando por mujeres como tú, ni contigo ni sin ti, me vas a extrañar y 100% mexicano. Y tras terminar su presentación, su hija subió al escenario para abrazarlo y felicitarlo por ganar en la categoría Los Grandes de la Música. Muchas felicidades, papá. Es un verdadero honor para mí estar aquí, presentarte y entregarte este premio que tanto te lo mereces. Comenzó expresando Ángela a lo que Pepe le responde. Qué linda, muchas gracias. Para luego, Ángela mirara a los lados y buscar el galardón. Por lo que el intérprete de Dime como quieres tuvo que improvisar. Pero no sé dónde está el premio. Alguien nos robó el premio. Bueno, el premio es el aplauso de la gente. Mencionó la joven cantante. Por lo que su padre la respalda diciendo, es correcto, muchísimas gracias. Gracias, hija. Pero no sé dónde está el premio. Alguien nos robó el premio. Bueno, el premio es el aplauso de la gente. Es correcto. Así que sin duda alguna, Ángela Aguilar sí supo cómo responder antes de que las cosas se volvieran un poco incómodas. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.